Oigan y los invito a que se queden con nosotros en este momento porque algo que está muy de moda es ya no tener un perrito de mascota, sino tener un puerquito. Hoy vamos a conocer más pues de esta bonita moda que ahora es un puerquito de mascota. Quédese con nosotros. Origen Esta es una raza que se origina en Estados Unidos. Bueno, es un tipo de cerdo. Son cerdos normales que se han ido modificando o que el humano los ha ido modificando y los estamos haciendo cada vez más pequeñitos. La asociación norteamericana que se dedica a la crianza de cerdo minipig establece un estándar en ellos. El cerdo minipig tiene que ser menor a 50 centímetros de altura, que sería la cruz, o sea la parte más alta del cerdito, y un peso no mayor a 65 kilos. Obviamente los hemos estado modificando para que hoy nuestros cerdos tengan un tamaño no mayor a los 35 centímetros de alto, que sería su máximo tamaño. Son más limpios que un perro, hacen en un lugar determinado, pelo pues no tiran, ellos mismos se pueden bañar solos, el olor de su defecación, de su orina es menos intenso que el de un perro. ¿Qué es lo que ellos hacen, digamos ya como mascota? Un perrito puede hacer mil cosas, ok, las mismas las hacen ellos. Desde mover la colita igual que un perrito, ahí sí la observamos, mira la está moviendo, y la mueve igual que un perrito. Dos, por ejemplo, su pelo, al no caerse no tienes problemas de limpieza, y de hacer cosas, te suben escaleras, te bajan las baladillas, lo que tú les enseñes igual que un perro o hasta más, lo hacen. Instintivamente están creados o se hizo una raza para ser una mascota. Lugar ideal No necesitan salir a pasear, no necesitan sacar a caminar, obviamente, si le pones su collarcito, claro que puedes salir con él a la calle, mi hija en lo personal sale a la calle, la mandamos a la tienda, al mercadito, y sale con ellos a la calle. Dos, el espacio lo puedes tener en tu casa, es muy limpio, esa es una ventaja, tú llegas con él, lo tienes en su casa, una vez que empezó a ser en una esquina, va a ser ahí siempre, le pones un arenero, base del baño, orina por allá, y eso es todo. Alimentación Son omnívoros, ese puedes darle desde verduras, croquetas, lo que tú gustes, hasta carne si quieres darle. Obviamente lo recomendable es que le des una croqueta, y a lo mejor vayas ayudando en la casa, por ejemplo, cuando haces una comida y que salieron las cascaritas de la zanahoria, de los chícharos, y eso, se los puedes dar y ellos se van alimentando con ellos. Hogar Desde la camita, hay quienes le ponen la casita, el colchoncito, o quienes se duermen con ellos, o en un tapete adentro de tu recámara. Lo ideal yo recomiendo, son mascotas efectivamente, pero por cuestiones de salud, de higiene, siempre es mejor que estén en un área un poquito alejada de nosotros. Cuidados Lo que nosotros recomendamos mínimo, es que se desparasiten cada seis meses, y ya, ahí va a depender mucho del veterinario que te lo esté atendiendo. Sí pedimos que sea un veterinario que tenga una especialidad en fauna silvestre, para que sepa de esta raza y te pueda asesorar adecuadamente. En cuanto a reproducción, es decir, ¿estos en casa pueden tener una novia o un novio? Claro, mira, de hecho estos dos ya se empezaron, ya se quieren empezar a parear, de hecho ahorita si los soltáramos por acá, empezaría a montar a la hembra. Después del año de edad, se cruzan y llegan a tener camadas hasta, bueno, en nuestro caso, la más grande ha sido de ocho, el promedio es de seis cerditos por camada. Mucho ojo Es una mascota que puede estar en un lugar no muy amplio, es limpio, no tiene problema para estar con niños pequeños, con cualquier edad, no les provoca ninguna enfermedad. Su promedio de vida es de diez a quince años, normalmente son quince años, obviamente como todo animalito se pueden ir haciendo, teniendo menos fuerza en las piernitas, bajando su peso, o a lo mejor empezarse a colgar un poquito su piel, ¿no? Por lo mismo de que van perdiendo grasa y eso. Razas Se originan dos razas, que la primera fue los vietnamitas, el vietnamita es un cerdo más grande, una talla un poquito más grande, es arrugado, un poquito menos estético. Los mini pigs, si los puedes observar, es un cerdo, nada más que en pequeñito, o sea, es lo mismo que un cerdo, pero en pequeñito, no tiene deformaciones, no tiene nada. Este, otra característica, hay razas también en el tamaño, hay de diferentes, las merras que hay en cerdos adultos, las hay en cerdos pequeños. Pues ahí está, los puerquitos famosos mini pigs, en aquí estamos, no le cambie, continuamos y atrévanse a tener una mascota diferente. ¡Suscríbete al canal!